En la final y no es normal que me toque este fracasado Que no sabe todo lo que he luchado y lo que he llegado A la final yo ya estoy acostumbrado A pararme en estas instancias es solo que quede el jurado No estoy preocupado, tu te metiste una chamba Me pasó mi hermano al paso el freestyle y se te hizo trampa Te metiste una chamba con un sueldo fijo Ya te aburriste que en la calle seas mi hijo Yo te corrijo, siempre te exijo Te pago tu fono y tu teléfono fijo Ya tu sabes que aquí yo soy tu papá Estamos buscando batallas y en la final aquí estás La última, ¿dónde vas? Tú ya sabes ello y conoces mi calidad Aquí no está el jurado que alucina tu verdad Diciendo esa falsa idea como creatividad Lo que actividad loco, pendiente del ambiente Voy a aprender una idea como un foco, iluminar el ambiente Te quejas que chambeo y que sigo presente No escuché lo que dijo pero sus gracias suenan diferentes Sigo aportando a tu movida Loco no sé cómo me puedes criticar Si llegué cuando Strike se fue loco y lo puse en un pedestal Soy la R en mayúscula, tu letra capital Y cuando no te enseño yo lo que quiero Esto ya no lo hago por dinero Ni cagando voy a dejar que me cagues mi colectivo compañero Vivo en mis flores desde enero Así que no se has olvidado desde donde vengo Me sueco como el sugar, a la nena la mantengo Medienta Lilo, donde la conversación es un pitilitero Pero di mis penos en la projeción Y así guardaremos al campeón de esta fecha Soy el marco de bich Yo decidí que no pensé que se dieron cuenta Creo que chucha hermano voy a disfrutar de los cuarenta Cuando está perdiendo, todo su logro lo suelta No me cuentes tu calendario pegado detrás de la puerta Porque ya sabemos lo que hacemos, que ha mencionado Le preguntó a ellos lo que chucha había logrado Yo no sé hermano, sé que publicas tus estados Pero quieras o no tengo que decirte que estás silenciado Así que no hace falta que pongas muchas cosas en la sombra Puta madre hermano, no me asombra He venido aquí porque vine de compras No para ver si estos huevones de vez en cuando me nombran Tengo la última, mi lucidez Es como ver la verdad, prender la luz y ver que Lo que está afuera es complejo de lucifer Prefiero amantarme en el techo escuchando a la luz y ver ¿Por qué te trabas? Yo no pongo estados La gente que me conoce sabe que yo estoy relajado Yo nunca pongo estados Y lo hago una vez a las quinientas Porque tengo unos haters preocupados Y tengo que decirles en qué estoy Pero yo estoy locazo mi hermano Y siempre estoy en el mismo point Porque dicen tu movida, la movida es de los dos Tú no pienses que me adueño hermano Yo solo soy Fox Él piensa que yo me adueño Diciendo ratonda es tuya y me enorgullece Porque tú quieres un sueño Me llega el pincho tu sueño Yo estoy desde pequeño Así que tú no vengas a hablarme de algo que yo te enseño Porque este huevón me habla Que yo te ayudo Que se fue strike, que calero, que el otro conjudo Yo puedo hacer ratonda aunque todos sean mudos Yo puedo hacer ratonda con un blanco y dos cachudos ¡Otio! 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 Esto estuviera explotando, pero bueno ¿Qué? ¡La verdad lo que es es ¡Laventamos a fuego! ¡Pero ya que no hablan de nadie! ¡Otio! 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 Bueno, gente Vamos a definir al ganador de esta puerta ¡Dos blancos y un cachudo y un hijo que no es blanco! ¡Ya se quedan cortos! ¡Otio! 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 ¡Ya listo! ¡Bueno, gente! ¡Ya, loco meto en el fin! ¡Ya, loco meto en el fin! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a conocer la bomba! ¡Levamos a la mano, Sebadus! ¡Vamos! ¡Dos fuentes! ¡A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Es una réplica! ¡2 por 2 hay salidas! ¡Ya no hay más réplica, Gerardus! ¡Con el 20, 15, 15, 15... ¡Dos, 15, 15, 15, 15! Dos por dos y yo no he venido al colectivo Para entretener a dos huevones aburridos Los huevones aburridos en formato dos por dos Y tuvo que dar réplica si no sería darte la razón Darme la razón si tu mente es de huevón Sabía por dentro que ya este gordo era el campeón Sabía que el gordo era campeón El gordo no se está tomando el pelo O alguien es peluquero de Sansón De Sansón, de Sansón Ya un tema mitológico, ya vamos, vamos Empecemos con tu conversación Sí, sí, empecemos mi conversación Porque leer un libro cagando de vez en cuando es mi error Tu error es tu error Y por ganar eso te critican Bajaste de hace tiempo, sello, gracias por tu visita Sí, sello, gracias por tu visita Luego no estés jodiendo en el inbox cuando más me necesitas Oye hermano, tú estás rato Tienes rato en el vidraflores Pero es un cuarto barato Es un cuarto barato Si quiera no soy vagabundo Parece chat y piquei Dice tres palabras por segundo ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Una pregunta, Daniel ¿Estamos improvisando? Obviamente es improvisación Saqué el tema a la mesa Porque que digas una palabra no es terminación ¿Quién está hablando de eso? Bueno, ahora sí Voten, 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 que voten, hermano Es que es lo vivo, hermano Sí, le vas, sí, le vas Ya, bueno A la meta de Cisco 4, 3, 2, 1 Se lo llevó Gracias Gracias Oh, premio ¿Cómo, verdad?